Hola a todos, mi nombre es MalaFama y bienvenidos a un nuevo mapa, vamos a hablar un poquito ahora de Anvil. Les recuerdo que es uno de los mapas nuevos del contenido descargable que sacaron el día 17, se llama Fenix Racing. Bueno, como pueden ver aquí tengo al recluta Clayton, este es uno de los personajes nuevos. Vendría a ser como Carmine pero un poco más gordo se podría decir, ¿no? Está bien, la verdad que no creo que lo utilice mucho, lo utilicé en un par de partidas pero no en el otro mundo. Bueno, hablarles un poquito sobre el mapa. Anvil, si jugaron la campaña, sabrán que es donde va Marcus a buscar a Hoffman, donde creen que los dos que van a estar a salvo aquí de ataques Locust y que termina no siendo de esa manera exactamente. Bueno, como vieron al principio, hay dos pistolas Gorgon, un arco, el arco está por donde, por la zona que vine yo antes, aquí es donde nacen los Locust por primera vez. Ya vieron donde nacen los CGO. Un mapa que tengo que decir que creo que es grande, no es muy grande, pero creo que tiene sus kilómetros. Aquí van a ver, creo que va a haber gente con Lancer aquí, creo que puede ayudar mucho el pasillo del medio a atrapar enemigos donde se pongan algunos cuantos con Lancer. La verdad que va a estar muy complicado poder moverse por el mapa, pero vamos a esperar que no sea así. Va a haber mucha gente, aquí es la zona de las granadas, ahí a la izquierda del cuadrado ese que está en el medio, de las bombas estas, ahí a la derecha. Tendrían que estar las granadas, me parece que las cogió el bot, pero ahora en un ratito le voy a dar el LV para que lo vean. Y bueno, aquí en esta zona seguramente vamos a ver un poco de Nashers. La otra zona del mapa me parece que es más para Lancer y Hammerboost, y esta zona es más para gente que le gusta utilizar el Nashor. Si te gusta utilizar el Nashor, vea por esas granadas, porque en el otro sitio donde se pongan dos con Lancer o... Uno es difícil, pero con dos o tres personas que se pongan con el Lancer no vas a poder ni caminar ni un poquito más hacia adelante. Ya ven que de aquí a este sitio es lo mismo. Puedes mirar para allá apoyándote ahí. Ahí veo al bot. Intento dispararle ahí sin apuntar. Y bueno, aquí ven las salas de controles. Ven ahí adelante están las pistolas Gorgon. Están en el mismo sitio, en los dos lados del mapa. El puente este, quería decir también que es bastante... Como ven por toda la parte del mapa, hay muchos sitios por donde ir. O sea, si quieres ir a las granadas desde donde naces, hay varios diferentes maneras de ir. Diferentes caminos. Y eso se basa en este mapa. Hay muchos caminos para ir a diferentes sitios. Bueno, no sé si entendieron. Pero básicamente lo que... Para ir al... ¿Cómo se llama? Al arco. Puedes tomar varios caminos. Por debajo del puente, por arriba, por la derecha, izquierda. Así que cuando jueguen a este mapa Anvil, van a tener que estar con todos los sentidos puestos. Para que nadie los mate por la espalda o que cuando no se den cuenta vengan y cuando se tengan tres, cuatro personas adelante tuyo. Es difícil. Es un mapa que no es fácil acostumbrarse. Pero siempre yo recomiendo darle una vueltita por el mapa como hago yo. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya ayudado. Y nos vemos en otro mapa. Hasta luego.